Hola, linda gente. Mi nombre es Alejandro Esteban Barberón. Hace muy pocos días estuve acá en Necochea, porque vivo en Necochea. Tuve la suerte de encontrarme, después de un tiempo que no lo veía, a un gran profesor y a un gran ser humano como es Horacio Telechea, a quien aprecio muchísimo. Bueno, dentro de la charla me estuvo contando todas las iniciativas, todo el trabajo que ha estado haciendo con muchos de ustedes, coordinadores, etcétera, acerca de la carrera por la vida y que ahora, muy próximamente, en noviembre, se hará una. Y la verdad que a medida que él me contaba y después de meterme también, que me dio la página en Facebook y estar leyendo lo que han hecho, realmente uno se emociona, ¿no? Porque es tan difícil e increíble que en este mundo, que en esta etapa del mundo en la que estamos viviendo haya gente tan hermosa como ustedes, que se dediquen y, más que nada, que estén atentos y que estén siempre trabajando por el otro. Esto es algo realmente muy emocionante, algo muy lindo y, bueno, esperemos que seguramente va a ser totalmente un éxito ahora en noviembre. no voy a decir de que voy a aportar ni corriendo eso porque mis rodillas por ahí no dan para tanto, pero lógicamente que mi granito de arena va a ser, lo voy a aportar por todo el tema de la donación de sangre, por la donación de plasma, por la donación de médula ósea y de órganos. Así que la verdad, les vuelvo a decir que estoy muy orgulloso de todos ustedes y nada, que cuenten conmigo para lo que sea y de corazón, de corazón, un abrazo grandísimo para todos y muchísima suerte.